Por el monte va Andrés Guasurari, danza y corazón, cumbre de valor. Artigas empieza a constituir su proyecto político, esta idea del federalismo, frente a la propuesta del Poder Central de Buenos Aires, y lo va a hacer, o va a empezar a cerrar esa propuesta en el Congreso de Oriente. Sí, justamente coincide la convocatoria del Congreso de Oriente con la llegada de Andresito al gobierno de Misiones. Se dan simultáneamente ambas cosas, y yo creo que es, si se quiere, el punto culminante de esta idea de formar una confederación, un Congreso que por primera vez se plantea la idea de juntar a representantes de todas las provincias del litoral que habían pedido la protección, de ahí el nombre protectorado de Artigas, y ver de qué manera se negociaba con Buenos Aires la futura convocatoria a un Congreso más amplio que representara a todas las provincias y que diera camino a una organización confederal, digamos, alternativa a la que hasta ese momento se planteaba desde la capital. ¿Hubo representación misionera en ese Congreso? Hubo representación misionera y es interesante porque no es que Artigas le pide exclusivamente a Andresito que designe a los representantes, sino que Artigas se comunica directamente con los cabildos. Son los cabildos locales de los pueblos los que envían sus representantes al Congreso de Oriente. Lo único que le solicita Artigas a Andresito es que sea gente preparada como para emprender esa discusión que se iba a plantear. Lamentablemente llegaron tarde, o sea, lo que sabemos es que llegaron al Congreso de Oriente cuando ya se habían terminado las sesiones, pero Artigas se encargó de escribirle a Andresito que se lo recibió con todo el honor que correspondía al cargo de Keupan.